El ciclo versionando es uno de los más asentados dentro de la programación que la red Cibibox ofrece en el mes de agosto y también es sin duda uno de los que más público atrae. Este ciclo se lleva a cabo todos los lunes de agosto a las 8 de la tarde en la plazuela San José. Vienen diferentes grupos del ámbito local y regional, ofrecen versiones tanto de estilos musicales como de grupos. En esta ocasión podremos disfrutar de versiones de blues o rock, pero también el estilo inconfundible de la tribu Benmet o versiones de series y programas de televisión de los años 90 y 2000. El acceso a todos los conciertos es libre y gratuito y el ciclo se prolongará hasta el lunes 28 de agosto. ¡Gracias!